qué tal por acá sin mentiras como saben ustedes nosotros le hemos venido dando seguimiento al caso pelosi china taiwán abuelo pentágono seguridad nacional pero si es pero si es la presidenta de la cámara de representantes pero si es la presidenta de la cámara de representantes del congreso del país de las hamburguesas y ha dicho que contra viento y marea ella va a hacer un viaje el próximo mes a taiwán le gusta o no le gusta a china ahora china ha lanzado varias advertencias pero hoy y esto está calientico de última hora él como se llama esto el financial times ha sacado un reporte en el cual tiene como novedad que funcionarios chinos de alto nivel llamaron a funcionarios gringos de alto nivel y le dijeron si usted o ustedes y la señora pelosi se va a taiwán vamos a responder militarmente punto los chinos están miren les voy a decir algo hasta la sopa están cansados de estas provocaciones ya en noviembre fueron varios congresistas a respaldar la independencia y la sublevación de taiwán contra china y por otra parte la última vez que un funcionario un poder un funcionario de un poder público del país de las hamburguesas del congreso presidenta de la cámara de representantes de la cámara de diputados fue allí a taiwán fue en el 97 imagínense ustedes ahora el abuelo le preguntaron recientemente que qué opinaba sobre ese viaje y se fue por las ramas dijo bueno yo creo que a los militares no le gusta como allá en hollywood nos venden siempre que hay independencia de poderes ellos nos están haciendo creer que efectivamente hay esa independencia de poderes y que la señora pelosi tiene facultades autónomas y no tiene que estarle consultando el ejecutivo ni a otros poderes en su viaje a taiwán la seguridad nacional y el pentágono los militares le dijeron o no le dijeron mandaron a decirle a través de los medios de comunicación que no veían conveniente esa visita pero que si ella la quería hacer que lo hiciera hasta dijeron que los chinos podrían derribar el avión imagínense ustedes dónde están llegando las cosas los chinos han estado haciendo maniobras militares en el estrecho de taiwán desde hace ya algún tiempo porque saben que los gringos están mandando plata están mandando asesores están mandando entrenadores bajo cuerda y están vendiendo armamentos a taiwán de cualquier tipo haciendo negocios porque a eso es lo que va pelosi uno por el tema electoral y dos por los negocios qué necesidad tiene en esta guerra que tenemos en ucrania qué necesidad tiene de tensar la cuerda ahora que ellos quieren acotar quieren acortar todo esto para enfrentarse una vez a china bueno del empalante pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que tienen los chinos con su ya pasaron de advertencia a amenaza ya es una amenaza que le han lanzado los chinos a los gringos si va pero si vamos con respuesta militar ahora cuál va a ser esa respuesta militar van a tomar taiwán van a derribar el avión vamos a ver esto se pone interesante porque pero si ha dicho hasta los momentos que ella va que ella va pero estas advertencias según dice final sean tais han sido las más fuertes que se han lanzado en los últimos tiempos imagínense ustedes ya olijan que es el ministro de regla el portavoz del ministro de la cancillería china dijo el martes lo dijo que el viaje de pelosi tendría grave impacto en las relaciones entre eeuu y china eso fue al punto diplomático pero ahora lo que está diciendo financian talles llamaron y dijeron que iban con una respuesta militar si viajaba que estaban ya cansados así dan una respuesta militar a taiwán que va que va a ser el país de las hamburguesas porque está provocando esa guerra y los chinos dijeron claramente a taiwán lo vamos a tomar por la vía democrática si ellos quieren vamos a esperar todos los acuerdos que tenemos si no lo quieren por la vía militar por la fuerza y china ha crecido militarmente como ningún otro país en el mundo es una potencia ya entonces vamos a ver cómo termina esto hay que hacerle seguimiento yo voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que ustedes manden sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima